Eso me pasa por haberme casado con un actor. Pues, ¿no estás a gusto después de tantos años de estar casados? ¿No tenemos por qué seguir juntos? ¿Y menos discutiendo todos los días? Vámonos, divorciando. ¿Cómo se atreve a golpearme? ¿Quién es usted para hacerlo? ¿Con qué derecho? Te dije que no cambiaras en nada tu aspecto. ¡Te lo advertí! Una amiga mía que es experta en belleza. Te advertí que sí querías trabajar para mí. Tenías que obedecerme ciegamente. Creí que eras más inteligente. Nunca me imaginé que usted fuera tan cruel, tan dura. No me ofendas. ¿No me pegó como si fuera yo su hija o algo parecido? No quiero como sufrir a su hija. Si es que tiene alguna. No seas insolente, ¿eh? ¿Cómo quiere entonces que me comporte, señora? ¿Cómo? ¿Quiere que me arrodille ante usted y le pida perdón? ¿Y le suplique solo porque cometí el error según usted de dejarme arreglar por Lorenza? No, señora. Sueño con ser una gran modelo y sé que usted puede ayudarme a lograrlo. Pero no voy a permitir que me maltrate. ¡Mi madre nunca lo hubiera! ¿Por qué mientes? Tú misma me dijiste que eras huérfana. Sí. Y no me avergüenzo. Porque en el enferinato encontré ternura y cariño. No malos tratos como con usted. Por favor, Luciana. Ya. No te lo cagas junto a ese pelo. Llévatela. No es necesario, señora. Sí me voy, pero a mi casa. No voy a darle otra oportunidad de que me vuelva a maltratar. Gracias por todo. Buenas tardes. ¿Por qué le pegaste, Luciana? Esa muchacha no es Lisbeth. Es solo una modelo. Una aspirante a modelo. Y va a regresar, Miriam. Tiene un gran temperamento. Es tan fuerte como lo era yo a su edad. Bueno, Lorenza. ¿A dónde quieres ir? Pues no sé. Tú decide. Yo soy materia dispuesta. Fue una sorpresa verte tan pronto y mucho menos allá en Televisa. Pues sí, pero es que si Mahoma no va a la montaña, pues entonces la montaña va a Mahoma. Me alegra mucho que me hayas buscado. Pues no lo parece. Si yo la verdad hasta pensé que ya habías perdido mi teléfono, pues que ya ni te acordabas de mí. No, no, no. Tú eres inolvidable. No, bueno, pues es que yo como no me llamabas, dije, bueno, mejor le caigo de sorpresa. Pero la verdad es que todavía no lo creo y me voy a tener que pellizcar. No, no, no. No, no, no. No estrofes ese brazo tan hermoso. Entonces me pellizcas tú. Seguramente pues lo vas a hacer más suavecito y con mayor cuidado. No hace falta. En todo caso el que debe sentirse muy halagado soy yo. No, pues qué va. Yo soy una simple muchacha y pues tú eres todo un ídolo, así. Eres bien. No, no, Lorenza. Te equivocas. Los actores no vivimos en pedestales. Somos simples seres humanos. No, no. Digas lo que digas, yo te tengo en un nicho así adorándote. Por favor, son demasiados elogios. No, tú te los mereces todos. Estás halagando demasiado, mi vanidad. Pues yo solo digo la verdad. La única verdad que hay aquí es tu belleza. ¿Sabías que tienes una voz muy cálida y que me llegue aquí, aquí al alma? Bueno, es bueno llegarle al alma de las mujeres. Bueno, es que tu voz me estremece por dentro. Te voy a hacer un regalo. Sí. Sí. Escucha. Para encontrar dos piedras peregrinas con que adornar tus ojos ideales, buscó Dios entre los prodigios naturales las formas más puras y divinas. Buscó entre las madréporas marinas y en los amplios espacios siderales. Y no encontrando piedra adecuada a tu faz maravillosa, por elocuente, expresiva y rara, mordiéndose los labios de coraje rojos, Dios mismo arrancándose los ojos, con infinita ternura los estampó en tu cara. No. Bárbaro eres. Perdón. Bueno. No. Necesito hablar contigo urgentemente. En este momento no puedo, estoy ocupado. Sí, señor, muchas gracias. ¿Ahora sí voy a volver a verte? Por supuesto. No. Pues eso dijiste cuando nos conocimos y jamás me llamaste. Ahora sí que, como dicen ahí, me dejaste como novia de rancho vestida y alborotada. No, no, mira, ahora va a ser diferente, te lo prometo. Es más, mira, toma una tarjeta mía, con mi número del celular. Así vas a saber que yo mismo te voy a contestar. Lo que tú digas, Andrés, yo voy a hacer lo que tú digas, yo estoy dispuesta a hacer lo que tú digas. ¿Tanto así? Sí, yo lo único que quiero es que a mi lado te sientas feliz. Muy, pero muy feliz. No voy a saberlo, yo no di la noticia. ¿Quién sabe quién les avisó a los de la botana? Pues alguien se los dijo. Pues averigua quién fue antes de echarme la culpa. Eso es lo que sacaste al gritar nuestras intimidades delante de la gente. Qué bonito, ¿no? Yo en boca de todo el mundo, siendo objeto de los chismes de un programa de farándula. Es humillante. Para mí también lo es. Te darías cuenta si no pensaras solamente en ti. Si pensaras un poquito en mí, sabrías que hoy se estrena mi película. Y que esto me puede perjudicar mucho. Pues más, me perjudica a mí por ser mujer. Y quiero que sepas que no estoy dispuesta a dejar que nadie se entrometa en mi vida. Me perjudica en el medio donde me desenvuelvo. Tu medio no es más importante que el mío, ¿eh? Eso me pasa por haberme casado con un actor. Pues no estás a gusto después de tantos años de estar casados. No tenemos por qué seguir juntos. Y menos discutiendo todos los días. Vámonos divorciando. ¿Quién te dijo que voy a darse el divorcio? Tú misma acabas de decir que no soportas esta situación. Pero no dije que me quería divorciar. Sí, pero te quejaste de estar casada con un actor. Y parece mentira que después de tantos años de vivir juntos, no comprendas todavía mi mundo. Yo soy actor. Me debo al público. Y cualquier periodista puede decir lo que le dé la gana de mí. No me cambies el tema. Si hablaste de divorcio es porque ya tienes a otra mujer. Seguramente es la amante que mencionaste en la fiesta. No hay amante ni a ninguna otra mujer. Solo que estoy harto de ser el que siempre cede. El que se preocupa de tus negocios. Se preocupa por ti, por tus desfiles, por tus bodas, por todas tus cosas. Yo no te lo he pedido. Lo hago porque te amo. Porque te quiero. No te creo nada. Tienes razón. Lo mejor será hablar con un abogado para que empiece con los trámites. Luciana. No llores. Perdóname. No debí decirte eso. Si no eres feliz a mi lado es mejor que nos separemos. Sí, soy feliz a tu lado porque yo te amo. Si realmente fueras feliz, no estarías pensando en divorciarnos. No lo estoy pensando, mi amor. No lo estoy pensando. Solo estoy dolido. Porque no te has ocupado de mi estreno y estoy nervioso, entiéndelo. Yo también lo estoy. Pero también estoy segura de que triunfarás porque eres un gran actor y la gente te quiere. Y sinceramente quiero que tu película sea todo un éxito. ¿De verdad crees eso? Ay, mi amor. Claro que sí. Te amo. Yo también. Pero me molestan muchas cosas tuyas. A mí también me molestan muchas tuyas, pero me aguanto. Perdóname, Andrés. Pero no podemos dejarnos. No vuelvas a hablar de separarnos, ¿eh? Nunca. Nunca. Nunca nos separaremos. Me siento la mujer más feliz del mundo. Es como si hubieran llegado los reyes magos y me dijeron, bueno, te vamos a cumplir el sueño más grande. Es muy bonito soñar, pero no debemos olvidar la realidad. ¿Por qué lo dices? Tú lo sabes muy bien. Estamos jugando un juego muy peligroso. No, no, pero también es muy emocionante porque pues no le estamos haciendo daño a nadie. Yo no te estoy pidiendo nada. Bueno, yo lo sé. Pero si no nos detenemos ahora, alguien puede salir muy perjudicado. Andrés, somos un par de adultos ya y... Bueno, yo sé perfecto que tú eres casado y que también eres muy conocido. Pero yo nunca voy a arriesgarte. Lo único que quiero es estar cerca de ti, quererte, amarte. Entiéndelo, por favor. Eres una muchacha adorable. No te mereces la oscuridad de una relación como esta. Lo mejor es que dejemos las cosas como están. No quiero lastimarte. No nos volveremos a ver. Buenas tardes. ¿Qué hace usted aquí? No fuiste a trabajar. Te estuve esperando. ¿Qué te pasó? ¿Y usted me lo pregunta? Pierde usted su preciado tiempo, señora. No fui porque no pienso volver a su empresa. Cristina, tú no me conoces. Mi norma es buscar lo que me interesa donde quiera que se encuentre. Ay, no me diga que yo le intereso. ¿Para qué? ¿Para pegarme cuando a usted se le dé la gana? ¿Vas a regresar a trabajar conmigo? No. Y no puede obligarme. Así que le agradecería que se fuera. No voy a regresar a trabajar con usted, señora. No lo haré. No puede ser tan tonta como para despreciar todo lo que vengo a ofrecerte. Tendrás las mejores exhibiciones y un excelente sueldo. ¿A cambio de qué? ¿De que usted me quite mi dignidad? ¿El respeto que me debo a mí misma? ¿A cambio de que me maltrate cuando quiera como si yo fuera su hija? Jamás le he levantado la mano a mi hija. ¿Entonces por qué lo hizo conmigo? Yo no tuve madre. Pero las monjas del orfanato me rodearon siempre de cariño, de comprensión. Mira, Cristina. Tú y yo tenemos mucho en común. No se burle. Yo puedo ser una muchacha pobre. Pero siempre, siempre he luchado. ¿Como yo? Yo también tuve tu edad, Cristina. Y no sabes lo que tuve que enfrentar para tener lo que ahora poseo. Lo que tuve que luchar para ser quien soy. Fui muy pobre. Luché día con día para salir de un medio que me ahogaba. Peleé para que nadie, absolutamente nadie pudiera humillarme. Y lo logré, fíjate. A base de trabajo, de esfuerzo. Hasta conseguir la consideración, el respeto, la admiración de todos los que me rodeaban. ¿Y cómo lo logró? Golpeando a la gente. ¿No? Yo fui golpeada, engañada. Y todo lo sufrí en silencio. Pasé hambre, desprecio. Pero supe sobreponerme. Y salir adelante. Razón de más para que sea considerada. Sé que tengo un carácter fuerte. Estoy acostumbrada a que las cosas se hagan como yo ordeno. Pero mira, Cristina. Cuando te vi, supe que había en ti una gran modelo. Por eso estoy aquí. No permitas que tu orgullo sea más fuerte que tus deseos de triunfar. No va a convencerme, señora. No voy a regresar con usted. Hay otras agencias de modelos. Voy a seguir luchando por mi cuenta. Nadie va a ofrecerte lo que yo. Se lo agradezco. Pero prefiero renunciar a mis aspiraciones. A permitir que usted me vuelva a poner una mano encima. Así que puede irse. Estoy decidida. No voy a volver a molestarla. Lo siento, muchacha. Discúlpame por haberme excedido. No pierdas esta oportunidad. Si la dejas de escapar, lo vas a lamentar el resto de tu vida. Mamá, ya tengo listos los... Ella es Cristina, mi nuevo lanzamiento. Cristina, él es Víctor Manuel, mi hijo.